El dólar se está disparando. Muchos son los factores que lo impulsan, así que hoy los voy a resumir rápidamente para que entiendas un poco mejor qué es lo que está pasando. Mi intención es más que nada recopilar lo que se anda diciendo sin ánimos de absolutamente nada. Lo único que importa acá es que vos logres proteger tu capital. Empecemos. La sequía. Esta es la noticia más importante y también la más grave. Como siempre en Argentina, cuando al campo le va bien, todo marcha perfecto, pero cuando al campo le va mal, todo se derrumba. El estar todo el tiempo viviendo el día a día, es decir, sin tener una reserva, sin tener nada de respaldo, te genera todo este tipo de problemas. De ahí que muchos estén pidiendo comenzar a diversificar y empezar a incentivar la industria argentina para, digamos, tener cierta diversificación de los riesgos, para que el país tenga otras entradas, otros ingresos que le permitan ser un poco más estable en el tiempo. En lo inmediato, el campo es la principal fuente de ingreso y la sequía golpeó de lleno. Esto lo que hace es impactar directamente sobre las reservas, es decir, el Banco Central tiene menos reservas en dólares, por ende le es mucho más difícil mantener el tipo de cambio y también se genera una pérdida de confianza. Todo esto hace que el dólar tienda a subir. Pasemos al siguiente punto, la posible renuncia de masa. Actualmente se corre un rumor, el rumor de que masa quiere irse lo antes posible del gobierno, quiere irse antes de que explote todo. En sí, es solamente un rumor y no hay nada, absolutamente nada confirmado en esto, pero el mercado vive de rumores. Más allá de que sea cierto o no, denota una situación económica incontrolable por parte del gobierno hoy en día, que no puede conseguir los dólares para las reservas y eso es más que nada lo que el mercado anticipa. Un terrible problema y la falta de capacidad por parte del gobierno para afrontar ese problema. De ahí que esto también esté impulsando el precio del dólar. También tenemos el efecto Milley. Cada día el candidato mide mejor en las encuestas. Esto, a contramano de lo que uno pensaría, hace subir el dólar. ¿Por qué? Porque el mercado anticipa una posible dolarización de la economía. Y el precio de intercambio para la dolarización hoy es de aproximadamente 10.000 pesos, teniendo en cuenta las reservas actuales, que prácticamente son nulas. Ese valor de conversión es el que están barajando varios economistas, pero Milley por su parte asegura que con la confianza del mercado hoy, él puede dolarizar a una cotización cercana a los 800 pesos. En otras palabras, esto puede ser absolutamente contraproducente, porque en caso de ganar Milley, el mercado al otro día podría devaluar muy pero muy fuerte, sin darle tiempo al nuevo gobierno de siquiera asumir, como ya pasó en otras ocasiones. De hecho, el temor se acrecenta en las pasos en particular, en donde, en caso de ganar, puede pasar lo que pasó hace cuatro años, pero mucho peor, porque el mercado ya visualiza una dolarización de la economía, y el nuevo posible gobierno no tendría aún el mando del país, por lo que no podría tomar medidas para contrarrestar esta posible corrida. Esto es simplemente una suposición, una total suposición, y nadie sabe lo que va a pasar, ni siquiera los analistas de mercado. Pero el hecho de que exista la posibilidad, ya el mercado se anticipa. ¿Por qué te vendería hoy mis dólares a 400, 450, 500, 600, si sé que en breves la economía se va a dolarizar a una cotización mucho pero mucho mayor? Entonces, es ahí donde el mercado se anticipa, y antes de que las cosas pasen, incluso que no pasen, se traslada a precios. Esto nos lleva al siguiente punto. Medidas poco claras. Al margen de quien gane, la mayoría de los candidatos o no tienen medidas claras o son extremistas. Ambos casos se trasladan a la cotización. El miedo del mercado es que se queden cortos con las medidas o se pasen de largo dependiendo del candidato que gane. La poca claridad, en muchos casos, de lo que se va a hacer o de lo que puede llegar a pasar, hace que los mercados se pongan muy nerviosos y esto genere volatilidad. También tenemos el tema del retraso cambiario. La devaluación viene corriendo por detrás de la inflación estos últimos años. Es decir, si la inflación fue del 100%, la devaluación solamente fue de un 70% o un 80%. Esto genera mucha presión en el tipo de cambio dado que los precios locales empujan el ajuste en dólares. El mercado esto lo sabe y lo ve, por lo que hoy, en base a esto, se habla de un dólar de entre 460 y 500 pesos en el corto plazo para poder relajar esta presión. En sí, una subida de 100 pesos del dólar parece mucho en nominales, pero es tan solo un incremento del 25% aproximadamente contra una inflación que puede meter ese porcentaje en tan solo 3 meses. También tenemos el tema de la deuda. La salida que está buscando hoy el gobierno para fortalecer las reservas es endeudarse más. Lamentablemente, esto no está calmando al mercado, sino que lo pone más nervioso porque se pregunta cómo van a hacer para pagar esa deuda. Más específicamente, cómo va a ser el próximo gobierno para pagar esa deuda que ya se vuelve cada vez más complicada de manejar. Esto el mercado lo ve y se traduce en más compra de dólares, en un incremento de la presión sobre el tipo de cambio. Esto nos lleva al siguiente punto y es la fuga de dólares. Esta es otra cuestión importante porque los inversionistas no están comprando dólares para atesorar, para ahorrar, sino que están comprando dólares para sacarlos del país y afuera comprar otros activos. En caso de una posible dolarización, estar en dólares puede no ser una muy buena decisión y menos estar en dólares dentro del país en momentos previos a la dolarización. De ahí que los dólares financieros tipo CCL estén marcando el paso a los demás dólares, los cuales suben en consecuencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie sabe absolutamente nada. Todo lo que te dije son rumores o suposiciones de analistas. Puede suceder de todo o puede no suceder absolutamente nada. Lo único comprobable hoy por hoy es el tema de la sequía, la deuda y que el dólar no para de subir. Lo demás son rumores, pero el mercado vive de eso. Tenés que tener esto muy presente. Son simplemente especulaciones. Nadie sabe realmente lo que puede llegar a suceder. Simplemente podemos mirar lo que ha sucedido en otras elecciones. Simplemente podemos mirar lo que ha sucedido en otros países en situaciones similares. O podemos hacer nuestros propios cálculos. Es decir, mirar cuál es la reserva que tiene el Banco Central, mirar cuál es la base monetaria, empezar a hacer nuestros propios cálculos, estimar nuestro precio del dólar. Pero en sí mucho va a depender de las políticas económicas que tome el actual gobierno o el siguiente gobierno. Y lamentablemente durante el periodo eleccionario entre las pasos y las elecciones definitivas va a haber mucha volatilidad. Es importante que entiendas que es un cambio de gobierno en plena crisis que puede cambiar drásticamente el rumbo del país. Hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado. Y ahora te pregunto, ¿a qué precio pensás vos que puede llegar a estar el dólar de acá a las elecciones? Dejame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com Recuerda que yo no soy asesor financiero y que esto es simplemente a título informativo. Si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.